40 Global Show Esto es 40 Global Show hoy para 11 países en los 40 y aquí estoy con la bandera colombiana tengo dos, una en cada mano y voy a saludar a nuestros invitados de hoy cada uno en línea desde una punta del planeta primero en Bogotá en Colombia tengo al gran, al increíble Carlos Vives, bienvenido Carlos Hola Tony, un saludo a toda la gente a todos esos países que nos han escuchado a toda nuestra gente, un saludo muy especial Y en Barcelona, en España tengo a la increíble Shakira ¿Qué tal Shaki, querida? Hola, ¿cómo están? Tony, Carlos qué gusto escucharlos, aquí en casita y bueno, contento de hablar con ustedes Supongo que Shaki, debes de estar ahora mismo con dos televisores encendidos uno viendo cómo va Colombia en la Copa de América y otro viendo cómo está España en Francia, ¿no? Sí, ya me dijo Milan que hoy se iba a poner la camiseta de... tiene una camiseta que le regalaron que es mitad la camiseta de Colombia y la otra mitad la camiseta de España me dijo, mami, hoy me voy a poner esa camiseta Cada día tiene planeado lo que se va a poner qué camiseta de... de qué equipo, ¿no? porque ahora está con la roja todos los días con el uniforme de la roja pero hoy dijo que se iba a poner el de... mitad Colombia, mitad España Qué maravilla Bueno, es un placer de verdad teneros aquí para hablar, por supuesto, de la bicicleta Estáis pedaleando juntos en este año 2016, Carlos con este, tu nuevo single con la colaboración Carlos, te puse a hacer ejercicio Digo que es una bicicleta tándem de esas que van dos personas pedaleando a la vez No necesariamente Bueno, la mía es más como un triciclo La de Carlos es una bicicleta más decente La mía ya nada más le faltaban las rueditas de atrás y pareció la bicicleta de mi hijo La mía es una bicicleta de jardinero como la que estaba pisionera cuando trabajaba de jardinero que son pesadísimas La de Katy era una que llamaban aquí Monareta Pero déjame decirte, Toni que me di cuenta que definitivamente el ciclismo y la bicicleta es nuestro deporte nacional porque es... la calidad de ciclista que es Shakira nos dejó, la verdad, sorprendidos Te parece que tengo calidad, Carlos Calidad O sea, se ve que le diste a la bicicleta bastante de chiquitita Oye, ¿y qué tal con el fútbol? Que le hice un gol con la izquierda nada más y nada menos Que tenemos un vídeo que hemos preparado, Toni que lo vamos a sacar dentro de poco tiempo y se lo estaba mostrando a Gerard y me dijo ¡Hostia! Que has hecho un gol con la izquierda y ahora aparece Hay una escena del vídeo que estamos Carlos y yo jugando fútbol y yo no me había dado cuenta pero sí, efectivamente el gol ha sido a la Messi con la izquierda Así que Shakira Exacto, es exacto Delantera, zurda, ¿eh? A lo Messi Muy bien Fantástico Fue como dice en mi tierra Chiripazo De chiripa, de chiripa Sí, sí Chiripa, chiripa Contadme cómo fue el rodaje del vídeo con la dirección de otro amigo nuestro como es Llama de la Iguana ¿Cómo lo pasasteis? Rodando en Santa Marta en Barranquilla allí en Colombia Cuéntame Carlos, ¿cómo fue? No, fue una felicidad maravillosa porque bueno había como esa nostalgia yo sentí en Shakira esa nostalgia de volver a su tierra entonces no lo desaprovechó rodamos en lugares así muy entrañables para nosotros tanto para mí que soy de Santa Marta a una hora de la tierra de Shakira hicimos como ese viaje entre Santa Marta y Barranquilla estuvimos en esos lugares muy entrañables yo creo que quedó registrado esa sensación que era lo que queríamos desde un principio y bueno al final muy contento quedó esa nostalgia Shakira escribió como a todo su público en Barranquilla eso nos persiguieron por todas las calles por todas partes se metían en todas en el video sí, no, no, no fue inolvidable inolvidable esos días y como le dije al principio queda uno con ese amor y de pronto ya todo se acaba y nos vamos otra vez oye, la canción es una mezcla es entre vallenato naturalmente Carlos tú eres el rey del vallenato absoluto pero también con influencias del pop del cual sabe perfectamente Shakira defender y también el reggaetón yo no sé si es un nuevo estilo ¿sería algo así como el valletón o el reggaenato? Realmente sí, sí yo creo que queríamos eso queríamos que quedaran esos dos estilos queríamos que quedaran esos dos sentimientos es como una corriente así que es muy cercana al reggaetón y que conecta muy bien con la percusión vallenata por supuesto es muy pegajosa muy rumbera muy bailable comienza la canción Shakira hay un instrumento que conocéis muchísimo de la cumbia colombiana en vuestra tierra que es una flauta en especial la flauta de Millo eso sí muy bien Tony pero que yo creo que cuando eso es como cuando tú estás fuera de España y de golpe escuchas una guitarra española así como o un instrumento de flamenco que se te pone la piel de gallina yo creo que a ti te debe haber pasado algo parecido a eso cuando oyes esa flauta de Millo y es lo que amamanté es con lo que me criaron que cuando uno escucha esos sonidos es como que hay algo dentro de uno que no se sabe exactamente qué pero que se que se activa que se despierta y que y que vibra ¿no? con todo eso esa es la magia del costumbrismo también que maravilla Carlos enhorabuena ya de antemano porque esto está llamado a ser un exitazo de este año 2016 además cuando Shakira se dedica a colaborar con otros artistas como por ejemplo ocurrió con La Tortura por ejemplo con Alejandro Sanz o cuando lanza un single como Hips on Light cuando llega una canción en esta época del año con Shakira eso es como si llegara El Rey Midas ¡Ay qué lindo! No, sí, no una maravilla saber que bueno primero que vamos a tener muy pronto un disco de Shakira que es también algo que estábamos pidiendo en la compañía desde hace rato y es la motivada y prendí de rescatar esos sonidos como tú decías de la flauta de Nillo que entre otras vainas te digo Doni el carnaval nos rodea de sonidos impresionantes pero tal vez el rey del sonido histórico de nuestro carnaval en Barranquilla de la tierra de Shakira es el flauta de Nillo esto es un sonido ganador siempre y podemos motivarla a ella y que haya soltado toda su creatividad sobre la canción es lo que está pasando hoy con la canción es el resultado de una canción que crees en todos los mundos y bueno muy contento de estar ahí y formar parte también de todo esto Shakira ¿qué cuentas tú? bueno para mí ha sido una oportunidad increíble trabajar con Carlos para mí uno de los artistas más impresionantes que ha dado Colombia no porque esté del otro lado del teléfono pero es que es así una fuente de creatividad constante uno de los mejores letristas compositores además ha hecho con nuestra música milagros realmente él ha exportado ha exportado lo mejor de nosotros y siempre he tenido muchísima admiración y respeto por lo que hace y por él como persona que es un pan de dios además que me tuvo que aguantar todo el vídeo a mí ya te imaginas lo que es trabajar conmigo porque yo bueno yo así como me ves muy de buen humor y tal pero soy bastante exigente con cada toma y al pobre llama lo torturaba a 41 grados a la sombra pero bueno creo que salió un vídeo súper divertido en el que los dos disfrutamos mucho yo disfruté muchísimo incluso de ese calocito también yo creo que estábamos Carlos y yo en nuestra salsa pero también todo el proceso de hacer esta canción bueno Carlos me la presentó yo me enamoré de ella y yo le escribí algunas partes extras y bueno terminamos comproduciéndola los dos con el productor original también y con Luis y Rochoa con quien también había trabajado en el pasado así que pues ha sido una colaboración muy enriquecedora y muy contenta de bueno de ver los resultados ya la canción está por segunda semana consecutiva número uno en Estados Unidos y en Latinoamérica en todos lados ha tenido una reacción muy rápida entre la gente y la gente pues es lo más importante al final de cuentas que la gente la reciba le guste la disfrute que se la pasen bien con ella porque para eso está la música ¿no? Estoy seguro de que esa colaboración con Shakira y Carlos va a ser una de las que más bailemos en estos próximos meses desde aquí todo lo mejor Carlos permíteme antes de despedirte creo que le debo un homenaje a mi tío mi tío Antonio que falleció tenía un bar y él no sabía estar en ese bar si nos ponía algún día la gota fría y todo el mundo se ponía a cantar con él él se marchó y creo que le debo un homenaje hoy a mi tío que estoy hablando contigo Carlos que es un gran seguidor tuyo siempre lo será gracias por ese regalo por ese recuerdo a Antonio donde esté pues llegue mi abrazo agradecimiento de parte de esta tierra que los quiere y los recuerda mucho estamos conectados por siempre así que muchas gracias Tony muchísimas gracias un beso enorme para ti Shakira por supuesto para toda la familia desde aquí para todos tus niños y por supuesto también para allá gracias un besito Tony un beso Carlos muchísimas gracias ha sido un placer antes de que os marchéis Carlos me gustaría que presentaréis vosotros la canción para los 11 países de los 40 en España y América Latina que estáis ahora conectados aquí con la canción de la bicicleta así que adelante Carlos hola amigos de los 40 global show yo soy Carlos Pibes yo soy Shakira estamos aquí para presentarles nuestro último sencillo la bicicleta con Tony Aguilar en los 40 de la bicicleta de la bicicleta